Ya son muchos los problemas, lo que guerra ha pasado Las alcaldías pasadas, ninguno se han preocupado Dale, César Rojas, el próximo síndico de guerra Ya son muchos los problemas, lo que guerra ha pasado Las alcaldías pasadas, ninguno se han preocupado Por fin estamos mirando, una luz en el camino Si aproxima César Rojas, a cambiar nuestro destino Aquí cada cuatro años, hay nueva administración Y cuando se van, nos dejan, siempre de mal en peor Va a estar tanta miseria, y tanta calamidad César va a cambiar la guerra, de sueño en la realidad Ese es el alcalde, que prefiero yo Ese es la alcaldía, que prefiero yo El ayuntamiento, que prefiero yo Por César Rojas, señores Ese es el alcalde, que prefiero yo Ese es la alcaldía, que prefiero yo El ayuntamiento, que prefiero yo Por César Rojas, señores Ese es el alcalde, comenzando desde el FAO A la carretera media La mayoría de la gente Están esperando a César Los Prados y el 22 El Toro y el Mamón Dicen a una sola voz César es la solución Ese es el alcalde, que prefiero yo Ese es la alcaldía, que prefiero yo El ayuntamiento, que prefiero yo Por César Rojas, señores Es que vamos a votar todo Ese es el alcalde, que prefiero yo Ese es el alcalde, que prefiero yo El ayuntamiento, que prefiero yo Por César Rojas, señores Y se vamos a votar todo Bueno También están esperando a César La gente de la Concova La Piedra La Caoba La Loma del Viso Mojarra El Capacito Y también la gente de la Parra Van Licea y Bellavista En la Vuelta y la Ravelo Dicen hasta la viejita Esa César, que queremos En la Joya y Matepalma La Reforma y la Varía Están esperando a César Con mucha fe y alegría Ese es el alcalde, que prefiero yo El ayuntamiento, que prefiero yo Por César Rojas, que prefiero yo Por César Rojas, señores Es que vamos a votar todo Ese es el alcalde, que prefiero yo Ese es la alcaldía, que prefiero yo El ayuntamiento, que prefiero yo Por César Rojas, señores Es que vamos a votar todo Bueno, hombre César Rojas El próximo síndico de guerra Te lo digo yo Máximo de los Santos Chávez 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 Chávez